Bueno, un tema que realmente ha llevado la alegría a muchísima gente en el mundo porque ha estado implicada en la campaña por la libertad de Julian Assange es precisamente la libertad, esperemos que sea una libertad definitiva, de este periodista australiano, redactor jefe, líder de Wikileaks que, recordemos, llevaba, pues, desde el 16 de agosto de 2012, en que fue asilado en la embajada de Ecuador en Londres, llevaba preso porque primero estuvo en esa embajada como si estuviera preso y después, en el año 2019, después de la traición del gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno que entregó a esta persona a la policía, pues ya pasó a una prisión de máxima seguridad en Reino Unido es decir, que es una persona que llevaba cinco años preso y otros siete cuasi preso Teniendo nacionalidad ecuatoriana, le habían otorgado Le habían otorgado la nacionalidad ecuatoriana ¿Qué ocurre? Que el asilo se lo da Rafael Correa, ese presidente de Ecuador hay que decir, el mejor presidente que ha tenido Ecuador en su historia pero luego vino Lenin Moreno que había sido vicepresidente de Rafael Correa que todo el mundo pensaba que iba a seguir su misma política pero se entregó absolutamente a Estados Unidos y una de las primeras, los primeros signos de entreguismo absoluto fue precisamente, y valga la redundancia, la entrega y la traición la entrega de Julian Assange a las autoridades británicas para luego ser extraditado a Estados Unidos No practicamos la desobediencia civil Wikileaks practica la obediencia civil Esto decía Julian Assange Es decir, somos una organización que trata de hacer que el mundo sea más civilizado y actúa contra organizaciones abusivas que presionan en la dirección opuesta Recordemos que su pecado, su delito es haber mostrado al mundo los crímenes los horrores, los asesinatos de las tropas de Estados Unidos en lugares como Irak, Afganistán las torturas en ese territorio parte de Cuba que está robado a la República de Cuba que se llama Guantánamo esa parte de la bahía de Guantánamo Bueno, pues se ha llegado, parece ser que se ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos Recordemos, ha habido una gigantesca campaña internacional durante muchísimos años en favor de la libertad de prensa y en favor de este periodista Y finalmente, después de pasar tantísimos años entre la cárcel y esa cuasi-cárcel que era la embajada pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con los abogados de Assange para que se declare culpable de algunos delitos y digamos que la suma de las penas ya habría sido cumplida Ese parece ser, parece ser que es el acuerdo que en todo caso, aunque sigamos frente a una gigantesca injusticia pues indudablemente significaría su libertad definitiva Veremos qué ocurre en los próximos días veremos si esto que estamos diciendo realmente es así Efectivamente, bueno, aquí el caso de Julian Assange es paradigmático es uno de los casos que muestran claramente cuánta hipocresía, cuánto cinismo hay en los medios de manipulación y desinformación masiva que responden a los grandes intereses de los capitales y sobre todo el imperialismo de los Estados Unidos y sí, celebramos la puesta en libertad con condiciones, claro de este valeroso periodista pero hay voces he leído que dicen ¿y por qué justo ahora se están aproximando las elecciones de los Estados Unidos? y es un golpe de efecto muy importante de esta administración de Joe Biden para la gente un poco más progresista exactamente exactamente es un golpe publicitario y con un matiz político electoral electoralista ante parece ser el avance constante y poderoso de Donald Trump entonces justo ahora se produce eso y claro hay que celebrarlo porque es una injusticia se ha cometido una injusticia enorme con este con Julian Assange y mostrando la verdadera cara de bueno de las élites del capitalismo expresar en los Estados Unidos en esta condena absurda injusta y siempre tiene Estados Unidos desgraciadamente pues las cosas medulares de la política y demás siempre cuentan con traidores siempre cuenta con algún elemento arrastrado y putrefacto para avanzar en sus objetivos de silenciar voces discrepantes incluso voces que desnudan lo que es la hipocresía de la política de Estados Unidos la falsedad de la política de Estados Unidos para con otros pueblos el caso de Lenín Moreno es clarísimo bueno ese tipo de gente de gente que no tienen una ética gente que se arrastran se arrodillan ante el imperio pues bueno está expresando esas dos figuras porque si se ha alargado demasiado el castigo a este valeroso periodista tiene que ver también con la actitud de este Lenín Moreno que hemos mencionado bueno olvidado por la historia me imagino que estará viviendo de manera excelente en lo económico con todo lo que porque si es una persona vendida es una persona vendida por dinero seguro Elena Villar dice imagina lo mal que están las encuestas para Biden para que hayan decidido sacar la carta de Assange bienvenidas todas las consecuencias de este tipo producto del declive imperial yo no voy a todo eso coincide con lo que tú decías bueno y hay una pequeña entrevista a Rusia Today que da el presidente Rafael Correa que por supuesto recuerda la traición del que fue su vicepresidente Lenín Moreno y dice dice que bueno donde han estado los periodistas los grandes periodistas en todo este tiempo quien ha defendido a Julian Assange y sobre todo esos cinco medios de comunicación a los que Wikileaks suministró la información durante varios años y que publicaron todos sus informes el país The Guardian The New York Times también Spiegel Le Monde que han hecho por Julian Assange en este tiempo no han hecho absolutamente nada lo han dejado lo dejaron absolutamente solo y dice si Julian Assange hubiera denunciado y demostrado con pruebas con vídeos con documentos los crímenes supuestos crímenes de Rusia y China ya habría tenido un monumento gigantesco en una plaza de Washington efectivamente pero como mostró el doble rasero y las vergüenzas del imperialismo de Estados Unidos eso que los medios de comunicación normalmente no quieren mostrar entonces está pagando está pagando con muchos años de prisión dice Iramis de Cuba anótame ahí a los independientes cubanos a los periodistas independientes ¿por qué dice esto? porque el periodista venezolano Roy López dice saludos a todos los periodistas venezolanos que jamás dedicaron un mensaje por la libertad de Julian Assange porque estaba preso por órdenes de los Estados Unidos periodistas independientes independientes entre comillas dependientes de lo que les pagan del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en Cuba no, pero es un insulto todas estas al calor de las partidas millonarias que destine el Departamento de Estado para esta gente de plataformas periodistas pseudo periodistas que solamente viven ha hecho del ataque a Cuba de servir de forma rastrera a los intereses de Estados Unidos ha hecho un modo de vida un negocio y repiten ya la matriz de opinión que ya viene redactada del Departamento de Estado de los Estados Unidos y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos entonces cuando hablan de independientes realmente a quien uno dice pero a quien se dirigen a quien van a engañar hay que ser muy estúpido tener muy bajo nivel o tener una visión muy corta para creer lo que dice uno se toma el trabajo de leer los artículos que aparecen en estos medios contrarrevolucionarios y te quedas pero por esta gente están desconectadas es como si estuvieran haciendo ese periodismo pseudo periodismo que no que no lo es ni siquiera es lo de lo peor es algo manipulado es una una cosa grosera realmente que ofende a la inteligencia humana y ofende incluso a la historia y a la realidad del cubo y el pueblo cubano pues bueno parece que están que hacen sus crónicas de una otra isla o de otro mundo porque no no va no va entonces claro se exacerban mucho las dificultades ellos ponen el punto el ojo en las dificultades que tiene pero no hay un análisis serio de por qué esas dificultades de dónde viene cuáles son los por qué un país que tiene gracias a la revolución enorme capital humano desarrollado bien preparado por qué por qué no hay un análisis serio honesto de la realidad de Ecuador no no sirven pero de una forma tan vila a los intereses de Estados Unidos que el que no lo vea vamos que está ciego o no tiene un nivel suficiente para ver que le están embaucando que le están mintiendo constantemente y que eso desde luego es lo que quiere Estados Unidos que haya una masa de población intoxicada manipulada que finalmente como está como bueno ocurre todas las culpas en esta plataforma uno ve las opiniones que las culpas se dirija al gobierno revolucionario al presidente tal y no hay una crítica ni un pero ni una palabra que hable o que diga bloqueo económico financiero y comercial o bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos no no eso está censurado no aparece tan censurado como Julian Assange y como exactamente y hablas de libertad si bueno eh